Comentarte, decirte y presentarte mi primer libro, se llama Florina, edite mi libro, ella tiene 15 años que lo hizo, tiene 50 poesías, de las cuales 3 de ellas obtuve en primer lugar a nivel estatal de 5 poesías, la de Tampiwala cuando cumplió su familia, la de Arcelia cuando cumplió su familia y la de la Expo de Alta Pirata, tiene temas como papá cuando va de su nieto, su hijo de un maestro y alguna parte de más, Sentimientos Poéticos es mi segundo libro, de las 50 poesías que tiene la que más me llama la atención, me recuerdo, es una que se titula Ladrón, con la que ganó un concurso a nivel nacional de Clamando Marcella y Tolima, y que hoy en día 20, 30, 40 declamadores han obtenido primer lugar con esta poesía, lo escribimos en un paraflexolar, en poesía y canto del jardín que tiene 70 pequeñas poesías y trece cantos estrictos y en nota, con color, con petagrama, como si hubiera algún maestro de música en alguna escuela. Posteriormente escribimos una novela que se llama Como mi tierra, Arcelia, y le dice la novia del sol. Esta es una novela que hicimos en manera de justificar y explicar por qué, le dice la novia del sol. Seguimos con el apoyo de Dios escribiendo e imprimimos algo que se llama Coral de Poesía.